El Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa en Arizona desplegó cercas, puertas reforzadas de acero y otros protocolos de seguridad que no estuvieron presentes en 2020. La oficina del Alguacil del Condado de Maricopa ha hecho todo lo posible para asegurarse no solo de que nuestros trabajadores estén seguros, sino también de que nuestros votantes y nuestras boletas estén seguros. En la pasada elección presidencial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó alrededor de 20 amenazas en contra de funcionarios electorales. Siete de ellas ocurrieron aquí en Arizona. La preocupación también es lo que pase después de la elección. Si la elección no va de la manera de ciertos grupos o ciertas personas, puede haber alguna protesta, violencia. Como los actos de violencia presuntamente cometidos por Jeffrey Michael Kelly, de 60 años, acusado de disparar en tres ocasiones a esta oficina del Partido Demócrata en la ciudad de Tempí, Arizona, en un periodo de 20 días el pasado mes de septiembre. El sospechoso, sin antecedentes penales, contaba con más de 120 armas y más de 250 mil municiones que fueron confiscadas en su casa y vehículo. Las autoridades temen que las podría haber utilizado para provocar muertes masivas. Nuestros procuradores usaron esa información para verificar que es un peligro para la comunidad y asegurarse de que si se mantiene en custodia no puede causar más daño. Y agrega que castigarán con todo el peso de la ley a quienes cometan delitos o amenazas electorales. Queremos asegurar de que los votantes se sientan seguros en su comunidad. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.